Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel y hoy les voy a mostrar lo que es una boda, un matrimonio, un casamiento en Israel pero a diferencia de todos los que hago últimamente que son ortodoxos el de hoy es una ceremonia religiosa por supuesto porque en Israel no hay casamientos civiles pero es una pareja secular que cumplen con las leyes religiosas por lo menos para la boda les aseguro que va a ser una ceremonia hermosísima voy a filmar solo lo que es una pequeña introducción y lo que es la jupa, la ceremonia religiosa debajo del palio vamos bueno amigos, lo que vamos a ver ahora es una boda judía como les decía pero lo curioso de lo que vamos a ver es que es un ritual que está avalado que está llevado a cabo más de 2000 años, el mismo acto y aunque un poco cambiada la escenografía, la música o la vestimenta de la gente como es la que están viendo, a este tipo de acontecimientos solía llegar también el rey David, Jesús o Maimonides por dar un ejemplo de personajes históricos cuando ellos iban a bodas eran testigos de un acto casi idéntico al que pasaremos a ver y no les miento amigos, hasta que entre el novio con sus padres y luego la novia con sus respectivos padres yo les quiero contar de que el matrimonio que nace tras la boda era en la antigüedad y es aún el corazón de la familia la primera orden que Dios le dio a Adán y Jabá, a Adán y Eva era que un hombre se una a una mujer que ambos deben convertirse en uno deben crecer y multiplicarse los rabinos antiguos decían que un hombre de verdad no era un hombre del todo hasta que no se unía a una mujer sin embargo, en especial en tiempos de los macabeos o de Jesús para ustedes había hombres y mujeres que vivieron solteros con el fin de ser libres para servirle a Dios ya sea mediante el estudio de la Torá la enseñanza o para participar en una gran obra para el pueblo de Dios miren que hermosa la gente lo que estamos viendo ahora es gente que está saliendo de la recepción y está llegando a la parte que va a ser la parte religiosa de la boda el contrato de matrimonio que se va a hacer bajo el cielo a pesar de que estamos en otoño, casi invierno tenemos un día hermoso así que se puede hacer bajo las estrellas y bajo el cielo que es lo más deseado para todos quiero aclarar que en tiempos bíblicos si bien había poligamia era algo que a Dios no le agradaba eso dejó de utilizarse y aunque nunca estuvo prohibido pasó a ser visto con otros ojos es verdad que aún existen algunas culturas incluso en el judaísmo yo ya les conté que en Israel hay poligamia por lo menos en muchos judíos yemenitas en los negros hebreos de Dimona en los beduinos que bueno, no son judíos pero viven aquí en Israel así que aunque existen algunas minorías no está mirada con buenos ojos como les digo uno de los factores de la poligamia era que muchos hombres caían en guerras y esto llevó a una gran cantidad de mujeres necesitadas de maridos que tenían que cumplir con la palabra de Dios en general solo los hombres ricos podían permitirse el lujo de tener más de una esposa y aunque la Biblia no condena como les dije explícitamente a los polígamos si muestra que la poligamia ha llevado a problemas no necesariamente entre las diferentes mujeres que participan sino entre los hijos sobre los derechos de herencia y todo lo que ello implica pero eso amigos es historia si yo estuviera en una boda ortodoxa podría seguir la línea de semejanza entre las bodas de hace 2000 años y las actuales ya filmé varias les conté además que los novios se casan relativamente temprano a los 16, 17, 18 años en este caso Barry y Nicole tienen 28 años cada uno no son tan jóvenes ellos se conocieron solos y no es una boda arreglada como en la antigüedad o en la actualidad con los ortodoxos aquí los novios viven juntos hace ya 8 años en el otro caso ni siquiera hay contacto físico entre el novio y la novia ya se los conté varias veces unos se casan por amor estos que veremos a continuación para los otros es una cuestión de supervivencia ellos se casan para cumplir con la palabra de Dios otra diferencia es la época de compromiso antes era un periodo de un año hoy en el caso de los judíos ortodoxos es de medio año incluso un año muchas veces pero en el caso nuestro de una boda secular el compromiso se hace en la misma ceremonia es decir el rabino los va a pasar a comprometer hoy mismo y al rato los va a casar si bien hoy no hay dote el dote que es el pago que se hacía en reconocimiento de la pérdida sufrida por la familia de la novia como un miembro útil que salía de la casa dentro de un rato el novio se va a comprometer a una suma de dinero que debe pagar para adquirir a su esposa es también una suma que en caso de que no cumpla con lo que él se compromete tiene que devolvérsela a la familia amigos lo que pasaremos a ver a continuación es lo siguiente no sé cuánto pueda explicar durante la boda por eso les explico ahora el rabino que va a ser el oficiante va a recitar la bendición del casamiento y el novio le va a colocar el anillo de casamiento a la novia en el dedo índice él dirá lo siguiente es decir con este anillo estás consagrada a mí según la ley de Moisés y de Israel van a ver que dos o tres veces se le da beber vino y eso significa que están santificando el momento cada uno de los pasos uno el del compromiso otro el de la boda y luego van a leer en voz alta la ketubá el contrato matrimonial la ketubá enumera las principales obligaciones que tiene el marido para con su mujer como les dije el último paso de la boda por lo menos los pasos que son obligados a hacer hay gente que agrega discursos o el rabino hace muchos chistes en el medio la cuestión que el último paso es la lectura de las siete bendiciones ellas se hacen también por medio de una copa de vino para que luego el novio pise con el pie una copa de vidrio para recordar la destrucción del sagrado templo para que no lo olvidemos en un momento de alegría él antes de romperla él va a recitar unos versículos del salmo 137 que dice y todo lo que sigue y ahí todos vamos a pasar a gritar más alto amigos ahí viene Bar el novio y sus padres la canción de entrada la eligió la novia y él eligió la que vamos a escuchar después cuando entre Nicole la novia en este caso se trata de una canción que canta Ari Tannstein sobre el amor a primera vista como ven es todo informal emotivo pero de otra forma la que ustedes conocen de las bodas judías del otro lado del océano las costumbres son diferentes en los diferentes países pero solo hasta llegar a la jupá al palio nupcial en el cual la ley rige por igual para todos y lo que les dije antes es igual en toda boda judía religiosa de todo el mundo pero con todo respeto al novio la gente quiere ver a la novia que estará vestida de blanco y estará más linda que nunca feliz caminando sus últimos pasos como soltera esta pequeña que estamos viendo se llama Or y es la sobrina de la novia es la que anuncia que el momento más esperado de todos está por acontecer y pasaremos a ver a la novia una novia recorriendo el sendero más importante de su vida hasta aquí por lo menos y sus padres sus padres doblemente felices primero por su hija y segundo por ellos mismos porque la boda es también la realización del sueño de nosotros como padres reconozcan aquí entra Nicole que por si no les dije es la hija de mi prima hermana Mónica más alto prima respirando te quiero mucho que emoción hice un video con ella en su kibbutz chiller amigos la música que estamos escuchando de fondo y espero que youtube no me la censure por derechos de autor es de Yuval Dayan y se llama Yagak Tejayej que significa que solamente sonrías y habla sobre ese deseo que tiene el marido sobre su esposa que la vea reírse toda la vida que a pesar de los problemas que tengan que afrontar y las probables peleas incomodidades su deseo es verla sonreír que hermoso momento bueno enseguida Bar vendrá a buscarla para acompañarla la jupá y ahí empezará la ceremonia religiosa y les quiero contar de que este tema que estamos escuchando el que dirigió Nicole tiene una historia hermosa al margen quien lo canta es una joven que en épocas de pandemia en que las fiestas estaban limitadas a 20 personas rompiendo el sueño de muchas parejas ella solía llegar a la ceremonia sorprender a los novios y cantar esta canción mientras entraban de una manera muy especial que ni siquiera podían ser llevados en brazos por sus padres y Ubal llegaba por sorpresa y les intentaba alegrar el momento aún mucho más hacerlo especial hacerlo más soñado todavía lindo ¿verdad? bueno Bar le cubrió a Nicole la cabeza con un velo y ahora juntos van a ir a la jupá amigos les voy a dejar el video de la canción en la descripción espero que lo puedan escuchar que es famoso en Israel para que se emocionen y lo disfruten bueno puede haber si me puedo acercar así les muestro cómo es la ceremonia vamos ven ahora bueno Amén 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 Y también se cambia el status de la gente Y también en la vida Y todo es en el sentido de la gente En todo el poder de la gente ¿Vale a todos los hombres? ¿Vale a ti? 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 linkedin esqu beguilos De noche P45 ¿Vale a ti? ¿Vale a ti donde teashionHHHH ¿Vale a ti? ¿Vale a ti? ¿que illustrates ¡Gracias! 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 Y como no podía ser, con una canción latina, empieza ahora sí la fiesta. En este momento, Bar y Nicole están casados y pasaremos al salón para comer y bailar junto a ellos, hacerles de esta noche la más feliz de sus vidas. Como siempre les digo, si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. ¡Shalom amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!